Si no nos damos cuenta y no reconocemos que tenemos algún tipo de adicción, con drogas legales o ilegales, no importa, es adicción. Y esto es lo que queremos conversar hoy con nuestros especialistas y gente que incluso ha tenido experiencias negativas, estar inmersos en el mundo de las adicciones, incluso a veces dicen soy tomador, pero ocasional en eventos únicamente. Pero qué pasa cuando usted va a un evento y no puede dejar de tomar, evidentemente siente la necesidad de hacerlo y no puede disfrutarlo si no es el licor, por ejemplo. Lo vamos a conversar hoy de este tema, Xochitl, porque hay mucha gente que está afectada con este tipo de situaciones. Así es, para eso le damos la bienvenida a nuestros invitados expertos en este tema, que esperamos sean de mucha ayuda para nuestros televidentes que necesitan urgentemente buscar quién le extienda la mano y le ayude con ese problema de algún familiar, algún hijo. En fin, es un terrible vicio porque hemos visto incluso casos en el que llega a la muerte, llegan a tal grado de adicción que no hayan que hacer y se suicidan. Entonces esa situación es la que queremos evitar y si podemos prevenirlo, atención padres y madres de familia es lo mejor, la prevención. Le damos la bienvenida, empezamos aquí por mi izquierda a Daniel Marcias, él es del Instituto contra el Alcoholismo y la Drogadicción, él es terapeuta, también está Gabriela Padilla, ella es médico psicólogo que atiende todos estos casos de temas de adicciones y está desde Masaya, de Osana Masaya nos acompaña el joven Luis González, él acaba de recibir hace poco un curso especialista en este tema de liderazgo juvenil y también esperamos que lleve ese mensaje a todas esas personas que necesitan saber cómo abordar a esos jóvenes. Qué difícil es el mundo de los jóvenes ahora. Buenos días. Bienvenidos, placer que nos acompañen. Bueno, iniciamos contigo Daniel, contanos sobre cómo te involucraste en apoyar a otras personas, qué te llevó a ese involucramiento y si tenés alguna experiencia personal que compartir, puedes hacerlo en este momento. Antes que todo, pues agradecerles a ustedes el espacio que nos permiten por poderles llevar a los familiares, a todos los hogares, este mensaje, porque esto es para todos ellos, en especial para los padres de familia, en el sentido de que, como decía Xochitl, tenemos que tener un grado de prevención. No es lo mismo prevenir una enfermedad que tratar con la enfermedad. En este caso, pues, el Instituto contra el Alcoholismo y la Drogadicción ha hecho mucho hincapié en sus programas preventivos que tienen que ver en el desarrollo en personas que aún no han tenido el problema. Al involucrarse a trabajar, en tu pregunta, ¿verdad?, ¿cómo logré trabajar con el ICAT? Pues, realmente existen cosas que uno no puede explicar. Simplemente, pues, llegué a ese punto de trabajo y es, pues, donde me he podido desempeñar. Y la necesidad siempre se ha tenido, de mi parte, ¿verdad?, de poder ayudar a otras personas. Y en este caso, pues, las personas que padecen de esta enfermedad, la que muchos desconocen por criterios erróneos que tienen en su casa o en su propia vida. Y, pues, nosotros hemos querido, de parte del Instituto y uno de los ejes del gobierno, ¿verdad?, poder llevar ese tipo de funcionabilidad, de dinámica a los y las familiares de personas con esta enfermedad. Daniel, ¿actualmente está aumentando la cantidad de jóvenes que están consumiendo droga? En el informe de la Organización Mundial, de la OMS, hay un reporte de que anteriormente, en años posteriores, había un... la edad de inicio era de 15... de 15 a 17 años para adelante. Ahora ha aumentado, ahora es de 12 a 13 años para adelante. Y se ve el consumo, este... que hay un aumento. Y en la OMS hace un llamado de atención porque Nicaragua es el tercer país de la región, en Centroamérica, que hay más problemas de consumo de alcohol y que hay más consumo de alcohol. Entonces, eso responde más o menos a tu pregunta. Y con respecto al trabajo que realiza el ICAT, nosotros nos dirigimos a prevenir en los colegios, directamente en secundaria y también hacemos prevención en las universidades. Bueno, hay que hablar aquí cómo inicia, para que esos jóvenes que creen, no, es que eso es la curiosidad, para que a nadie me ande contando cuentos, yo voy a probar. Y muchos dicen eso y caen al mundo de la droga. ¿Tu experiencia, Luis? Ok, nosotros hemos estado viendo y analizando un poco las estadísticas. Mirábamos, por ejemplo, un informe que presentaba la Policía Nacional de que uno de los factores de adolescentes y jóvenes que están consumiendo drogas, drogas tipo marihuana, crack, comienzan desde los ocho años a consumir alcohol. Entonces, nosotros hemos estado viendo desde Comunidad Osana, Masaya, cómo trabajar y abordar este tema. Nosotros trabajamos desde una manera integral. Comenzamos desde la niñez, adolescencia y jóvenes. En mi experiencia, me toca trabajar directamente con adolescentes y jóvenes. Estuvimos en Costa Rica hace menos de un mes, capacitándonos sobre este tema. Y miramos que la relación padre-hijo es clave en la prevención. Entonces, desde ese punto, nosotros trabajamos con los adolescentes, con los jóvenes. Los logramos tener dos horas a la semana, luego una hora más a la semana. Y buscamos cómo prevenir sobre este tema, hablarle, a crear conciencia. Pero nos hemos dado cuenta que el trabajo tiene que comenzar con los padres. Con los padres. De hecho, nuestra comunidad se caracteriza por renovación familiar. Trabajamos desde el núcleo, desde la familia. Y estamos desarrollando programas donde queremos iniciar con el padre. Porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que los padres nos llevan a los adolescentes. Y nos llevan a los jóvenes. Aquí tiene un problema, aquí te lo dejo. Y particularmente a mí me lo han dicho, Luis, aquí te tengo, mira, mi hijo está cayendo cada vez más en el alcoholismo. Ya no hay lo que hacer. Y yo la vez pasada comentaba con alguien, decía, yo quisiera tener una varita mágica y hacerle al adolescente, al joven, cambiar. Y ya deja el problema. Pero no es fácil. No es simplemente decirle al joven, cambiar. No, hemos tenido que ir a los padres y decirle, ok, ¿qué usted está haciendo con su hijo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Se está dando cuenta quiénes son las personas que rodean a su hijo. Se está dando cuenta los lugares que frecuenta su hijo. Y nosotros hemos trabajado con los padres sobre este tema. Le hemos estado dando charlas, capacitaciones. Trabajamos en los colegios, trabajamos en la secundaria, estamos trabajando con los profesores. Y comenzamos trabajando con las universidades, pero nos dimos cuenta que tenemos que ir más atrás todavía. Entonces comenzamos a ir a la secundaria. Estamos capacitando, hablándole, dándole talleres a los profesores para que nos ayuden sobre este tema con los padres. Es un trabajo integral, un trabajo integral que estamos realizando. Y muy difícil también, porque nos vamos a los barrios y en todos los parques, voy a decir todos los parques, porque es que es muy común. Encontramos un grupo de jóvenes en una esquina y es difícil que ellos no estén consumiendo droga. Es difícil, porque se pueden estar fumando marihuana o piedra, qué sé yo. Entonces es difícil. Y tal vez ustedes nos cuentan un poco sobre el trabajo que realizan. Sí, bueno, uno de los ejes principales, como también lo decía Luis, es la familia. Una familia disfuncional, generalmente los problemas de adicción en las personas se deben a los problemas de disfuncionabilidad en la familia. Estas personas han perdido todo tipo de comunicación, hay golpes, está la ausencia de un padre o una madre. En contacto por primera vez con la sustancia, en este caso una de las sustancias que es más problemática, sin obviar la otra, el alcohol. Es la droga inicial, he escuchado. Es la droga inicial para muchos, para otros es la marihuana, en este caso. Pero el alcohol lo que hace es que la persona se desiniba y puede exteriorizar muchas veces ese rencor o ese odio que siente, ¿verdad? Ese resentimiento que siente hacia su familia lo exterioriza a través del alcohol, que no es lo conveniente, pues, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer hincapié en que una persona para poder resolver sus problemas emocionales tiene que tener una facilidad para poderse comunicar. Y esto, pues, no se aprende en el colegio, no se aprende en la universidad, sino que es desde la familia, de que nosotros tratamos de tener incidencia. Es el padre de familia, como decía Luis, ¿verdad? De que tiene que existir esa comunicación. Tiene que haber una previa armonización dentro de la comunicación. Tratar de ver al hijo no como algo que es mi objeto, es de mi pertenencia, ¿verdad? Y digo los padres, sino de tratar de verlo como un compañero, conversar como que si fuese un amigo para poder dar un consejo sano. Y bueno, eso porque no solamente estar dando órdenes y decirle, hace esto, esto no lo haga, o incluso a veces maltratarlo. Así es. Que creen que así se va a resolver el problema. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Aló. Buenas, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, amorcito, yo soy madre de familia, ¿verdad? Y tengo problemas, sí, con un hijo. Y me gustaría que ustedes, como personas profesionales, visitaran los centros escolares. Uno de ellos es el colegio Hugo Chávez. Ese colegio, por la tarde, está bien peligroso. Y me gustaría que ustedes, como personas profesionales, nos apoyen a los padres de familia de esa manera y se abocan con el director para que le den charlas a los muchachos. Excelente, señora. Lo que usted está haciendo es valioso porque le está dando información que ellos necesitan para poder llegar a ese lugar. ¿Qué problema específicamente está teniendo usted con su hijo, sí? Sí, él ahorita anda metido bastante en el alcohol y está mucho desobedeciendo. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 19 años. 19, ya pasó la mayoría de edad. Y usted le sigue dando para que vaya al colegio y todo. No se ha bachillerado, 19 años ya debería haber salido de secundaria. Ya debería. No, 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 todavía no. ¿En qué año está él? En el quinto año. Quinto año. Bueno, una última pregunta, señora. ¿El papá qué dice? No, el papá no vive con nosotros. ¿Y no se hace responsable de su hijo? No, para nada. Bueno, muchas gracias, señora. Si gusta puede mantenerse en línea, nos da su dato y con gusto le obsequiamos ayuda, le ofrecemos ayuda con los especialistas que hoy nos acompañan. Bueno, precisamente este tipo de cosas es lo que nosotros tomamos en cuenta y vos pues lo vas a poder observar dentro de los lugares donde, donde haya personas que tratan este tipo de problemas, exactamente dentro de los centros de rehabilitación, te vas a dar cuenta de que en la gran mayoría de los casos existe el problema disfuncional, que es algo que viene desde la familia. La verdad, por dejarles un ejemplo, si tu papá no pudo o no fue entrenado, por así decirlo, por el papá de él, en este caso no hay una secuencia de algo que él vaya a repetir. O sea, él no puede dar lo que no ha recibido. Vos no podés muchas veces dar amor si vos no recibiste amor de pequeño y en este caso pues las personas incurren. Ahora, en los colegios, yo quiero hablar con los padres de familia. Hay reuniones en los colegios de padres de familia. Ustedes tienen que tomar decisiones como padres de familia y decirle al director, nosotros necesitamos de que se hagan charlas de prevención en el colegio. Ustedes tienen la potestad y la iniciativa de poderlo hacer. Exigirle a los colegios de que ellos puedan y que tengan la intervención de instituciones como el ICAT o como SANA, en el caso de Masaya, que puedan interactuar directamente en los casos de prevención en los colegios. Tenemos mensajes de texto que queremos compartir con ustedes para que de igual manera brinden recomendación a los televidentes que siempre nos escriben. Nos dicen por acá, mi hermano, desde hace tiempo anda metido en eso, dice que él no es un drogadicto porque solo consume alcohol. Yo creo que sí lo es porque el alcohol igual es una droga y es capaz de matar por ese vicio. ¿Qué puedo hacer? Nos preguntan, buenos días, creo que es consumir droga, es una decisión de cada persona, pero yo tenía un amigo que me ponían los puros de marihuana en los dedos ya encendido y me decían, dale, 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 si no fumás soscochón, pero yo le decía que si tú fueras, nos dice por acá, si tú fueras mi amigo, ¿cómo dices que me estuvieras ofreciendo droga? Yo no me la fumaba, no lo aceptaba y siempre tenía problemas con ellos por esta situación. Tenemos más mensajes, hay que dejar ese vicio por un lado porque nos está destruyendo. Tengo 14 años, empecé a tomar a escondidas a los 11, mi mamá no se ha enterado ni mi papá y a veces tengo temor porque no sé qué hacer cuando salgo con mis amigas, me voy del colegio y trato de comprar alcohol. Bueno, tenemos otra llamada, rápidamente antes de continuar con la intervención, Luis. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Mi opinión es la siguiente. Qué lamentable que cada vez los jóvenes, cada vez más, se hunden en el alcohol, en las drogas, de todo tipo, incluyendo el cigarro, que yo creo que es una droga legal. Porque yo antes quería que eso sucedía para la gente pobre, pero no esto afecta a todos los estados sociales. Yo conozco a una persona pudiente con una clínica, una doctora, ha caído en el alcoholismo y en el cielo, en los cigarros. Se fuman los paquetes diarios de cigarros y todas las noches de alcoholismo. Y por la parte, allá atrás conocí un excelente doctor, un gran ginecólogo, de Alberto Calderón, que hoy en día está perdido totalmente en el alcohol. Es de los que caen a la esquina. Es lamentable que no podamos, que no tengamos fuerza, voluntad, digo yo, y también a Dios, buscar para salir adelante. Mi hijo quiso caer en eso, pero yo lo agarré con mi marido, le consejo, mira, nosotros te queremos, nosotros te amamos, te formamos como una familia de valores, porque está cayendo en eso. Pero, ¿por qué decirme qué problema tenés si te agarran el alcohol por problema? Entonces, él ya se fue, ya hace dos años se fue retirando, ya hace dos años se fue retirando. Y aparte, yo lo doy consejo a los padres de familia. Las amistades, que dicen que no, ¿cómo no? Las amistades tienen que ver mucho. Fíjate que venía aquí un muchachito a traerlo todos los fines de semana. Y mi hijo era viernes, sábado y domingo, hasta que yo le diga a su amigo, si vos lo querés como amigo, vos le vas a pedir aquí un bocado de comida o un tarrón eche para a su niño. Pero no me limites al alcohol que lo está deseando perder. Pues entonces el muchacho se retiró, pues no sé qué voy a decir, pero mi hijo, gracias a Dios, con ayuda de Dios y con consejo, lo logré sacar adelante. Muchísimas gracias señora, valiosísima esa llamada, porque nos ha compartido su experiencia. Y ahí está la diferencia, si los padres interceden y están ahí pendientes de sus hijos, ahí está la diferencia. Que se vaya a perder en el mundo de las drogas o no. Y qué bueno, pues ojalá que los demás padres vayan escuchando estos consejos. ¿Querías aportar algo? Sí, con la primera persona que mandó el mensaje de texto, que habló de su hermano. Yo creo que una de las piezas claves para poder ayudar a su hermano que está metido en el alcoholismo es el amor. Ser misericordioso con la persona, no juzgarle, no criticarle, acercársele como un hermano, como un amigo, que es de sangre de hecho. Pero más de eso, acercarse y tener una comunicación con él. Y serle muy sincero y manifestarle el aprecio que le tienen como familia. Como familia que se le tiene, que quiere que salga de ese problema, tenerle paciencia. Porque en esto juega mucho el carácter de la persona. Hay personas, nosotros que hemos trabajado, conozco personas que cuando toman una decisión, la toman de una manera firme. Y sale totalmente el alcoholismo, pero hay otras personas que van batallando, van luchando. Yo creo que usted como su hermano tiene que estar ahí. Ahora, algo que hablaba Xochitl y es algo muy importante, es acercarse a Dios. Si bien es cierto la voluntad propia, yo escucho personas que dicen, no, es que cuando yo decido dejarlo, lo dejo. Y a veces están batallando y están queriendo lograrlo y no pueden. Pero existe un ser supremo, el Señor te quiere ayudar, tienes que acercarte a Él, tienes que buscar buenos consejos. Otra persona que ahí hablaba y decía, mis amigas me quieren influenciar. Le quemaba los dedos un amigo a otro, dice, porque no quería fumar. Y que le dicen que sos pochón, que le dicen que no estás a la moda. Le pueden decir muchas cosas para hacer lo que caiga en el vicio. Yo creo que hay que ver dos aspectos y los jóvenes tenemos que entender esto. Y es que tenemos que relacionar las drogas con el fracaso de uno. El fracaso en áreas emocionales, laborales, áreas profesionales. Uno tiene que estar claro sobre esto, no podemos estar a media tinta. Pero muchas veces la droga nos puede llevar a fracasos en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, como joven, debemos estar claros y enfocados en qué es lo que queremos en nuestra vida. Hay otro consejo que la Biblia lo da y yo creo que es muy práctico para la vida diaria. Y es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es lo que hablábamos, qué tipo de persona me estoy rodeando. Cuáles son las personas con las que yo me estoy acercando. O sea, la Biblia es práctica en esto. Y nosotros tenemos que empezar a practicar. Esas malas conversaciones que podemos estar rodeados en algún momento y empezamos a escuchar. O sea, por ejemplo, no, así, un traguito no te hace daño. Pero alguien decía, usted nunca va a ser alcohólico si no da el primer trago. Y es algo muy, muy cierto. Hay gente que dice, yo tomo cuando quiero, cuando me da la gana. Si no, yo me controlo, yo no puedo tomar si yo no quiero. Pero cada vez que van a una celebración resulta que siempre quieren. Entonces, aquí hay un problema, evidentemente. Y siempre quieren. Siempre quieren. Pero dicen, no, yo si yo quiero lo dejo. Voluntario. ¿Será cierto esto o estar en una equivocación? Es que hay como... Hay un conflicto. Porque, por ejemplo, yo he escuchado cuando vamos a dar capacitaciones tal vez a instituciones donde, pues, se le está dirigida a personas adultas y nos dicen... Yo he escuchado decir, ah, es que yo tomo los fines de semana solo. Y toma todos los fines de semana. ¿Un vendedor social? Sí. Es un vendedor social. Así le llaman. Y todos los fines de semana que consume alcohol. Entonces, es un problema. Porque desde el momento de que vos tenés una secuencia de consumo, ya es un problema. Aparte de que sí te provoca, como decía el compañero, problemas familiares, problemas económicos, problemas personales, entonces ya hay una decadencia. Y con respecto a los mensajes, a las personas que están buscando ayuda, nosotros estamos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, ¿verdad? Los podemos recibir en el instituto. Nosotros tenemos un grupo de autoayuda y tenemos las herramientas para que podamos atender a las personas y poderles dar una respuesta. Tenemos una llamada y hay una pregunta que yo quisiera que aclaremos también. Hay que darles amor, pero ¿hasta qué punto? Porque han dicho, cuando ya andas caído, si le das amor, esa gente como que quiere que siempre le estén dando reales para el piso. Entonces, ahí también marcar una diferencia. ¿Hasta qué punto hay que darle amor y cuándo no? Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Le escuchamos, cabrón? Ese es el tema que están exponiendo ahora y muy bonitos los consejos que están dando los expositores. Gracias. Pero también creo que el gobierno tiene que poner su parte y también la policía. Hay mucho expendio de licor diario en la semana, ¿me entiendes? Debería ser un poquito más regulado para que estos jóvenes no miren esos ejemplos. Porque hay mucho, como dice, a veces tienen muy poco amor en su casa y buscan esas compañías. Pero si logramos erradicar un poquito toda esa mala influencia que tiene la juventud por medio del licor y todo eso, no logran caer en los otros vicios o drogas que son peores. Muchas gracias. A veces hay un joven que tal vez lo mandó su padre, pero sí, a ellos les importa un poco, discúlpame la palabra, pero quieren vender su mercantilla porque también de eso viven. Así es. A eso me refiero, ¿me entiendes? Muy de acuerdo, caballero, con usted. Ahí quienes solo le interesa el dinero, echárselo a la bolsa sin importarle el daño que le están haciendo al prójimo. Muy de acuerdo con usted. A veces depende también de lo que hacemos nosotros como comunidad también, porque si yo veo que hay una venta donde se le está vendiendo fácilmente el cigarro al joven o el licor, entonces nosotros también podemos denunciar eso. Entonces también es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se denuncia? Bueno, la denuncia se hace a la policía. Así es. Entonces denunciando de que hay un lugar, ¿verdad?, o un bar que está vendiendo cerca de un colegio o que se le está vendiendo a menores de edad, entonces ellos tienen que tomar las medidas. Ahora, hay otra situación que a mí me llama mucho la atención y siempre que hay un acontecimiento, una fiesta, si no hay licor, no hay fiesta. Desde ahí nosotros estamos incentivando el consumo de drogas, porque el licor igual es una droga, ¿no? Entonces es verdaderamente un problema porque estamos dando un ejemplo negativo. Hasta en el deporte, es triste, pues, pero es una realidad. Incluso en los estadios se ve la publicidad de licor. No estamos en cuenta de que lo haya, ¿verdad?, porque al final tenemos libre albedrío. Y nosotros podemos decidir, hombre, si yo estoy en un acontecimiento o en un juego, yo decido si tomo o no. Pero también lo que es la sociedad y esos ambientes y ese tipo de eventos influyen en que la gente caiga en la tentación. Incluso imaginémonos a alguien que se está rehabilitando de un consumo de drogas. Y solo te agrego un lugar más, la gasolinera. ¿En qué cabeza cabe? Que donde las personas llegan a echar combustible, que andan manejando, te van a facilitar el licor. Si es prohibido que uno ande conduciendo y tomando, ¿por qué tenés al alcance en la misma gasolinera el licor? O sea, son cosas que uno debe preguntarse. Pero bueno, creo que es un negocio, ¿no? Ok. Tenemos que estar claros de una situación, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos levantar una cruzada. Digo, no podemos levantar una cruzada en contra de aquellas empresas que distribuyen este producto. Porque es una decisión personal el hecho de vivir en una derrota profunda o ser una persona funcional dentro de la sociedad. Y en este caso, nosotros pues no vamos a atacar a estas empresas porque no nos compete. Ellos tienen sus propias regulaciones. El Estado pone leyes hasta donde ellos pueden llegar. Yo tengo entendido de que la ley para ellos les establece de que la publicidad puede salir después de determinadas horas en la noche. ¿Para el cigarrillo? Para el cigarrillo, para el alcohol, ¿verdad? Y pues, una de las cosas en las que nosotros promovemos bastante, y vuelvo a repetirlo, es la prevención temprana de la enfermedad. Una persona que ya ha desarrollado la enfermedad, difícilmente va a venir por su propia voluntad a tomar ese deseo de querer dejar la bebida. Nosotros en el instituto tenemos una línea de ayuda, es el 2248-3889. Cualquier persona que quiera hacer una consulta, ¿verdad? Es completamente gratuita. Estamos ubicados en Ciudad Jardín, de la librería San Jerónimo, 20 baras al lado. Y para quienes no copiaron, manténgase en sintonía. Vamos a irnos a una pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones finales de este tema que esperamos sea de mucha ayuda para ustedes. A la pausa ya regresamos. A la pausa ya regresamos.